Tienda del fútbol chileno, el gran Leonel, de camiseta azul o roja durante su época dorada como jugador y todo lo que dejó también fuera de la cancha. De ahí que su sentida partida en abril de 2022 no estuvo ni cerca de amenazar su legado, no en los hinchas del fútbol, no en el inconsciente colectivo de todo un país. Pero sí que duele que una tragedia convierta gran parte de sus recuerdos en cenizas, que un incendio haya afectado la casa de Avenida Einstein en la comuna de Recoleta, donde residió toda su vida y que hasta ahora habitaba su hija Katy junto a su grupo familiar. No estamos mal porque anoche no la podíamos creer, de verdad. Ver el fuego es impactante, ver a mi hija de 13 años que quedó en shock y gritaba, gritaba. Primero, claro, un drama para los Sánchez y con ello un muy duro golpe al baúl de memorias del eterno Leonel. Después que mi papá partió, yo lo transformé, que le llamaba yo el líder de Leonel Sánchez y estaba todo ahí. Entonces uno entraba a la casa, lo primero que veía, todo, o sea, fotos de los cuadros, las camisetas, todo, hasta los chunchitos que él coleccionaba, todo lo teníamos ahí. Mi nieto, el Esteban, era lo único que quería era recuperar las fotos de su tata, que eran fotos inéditas que tenía él, pero no se logró. Fue muy rápido. Escenas claros, desoladoras, en la misma casa que hace casi 13 meses vio pasar el cortejo fúnebre de Leonel Sánchez, la despedida a una parte de la historia de la U y la Selección, mundialista en 1962 y parte del icónico Ballet Azul. Pero fue Leonel tan ídolo como hincha de su Universidad de Chile, del Club del Chuncho, de su gente. Si bien se quemaron cosas físicas, lo más importante, o creo yo, es que se quemaron unos recuerdos, se quemó una historia, se quemó una vida. Afortunadamente hay cosas que nosotros podemos volver a dar, así que si uno puede cooperar en eso, nosotros encantamos. Hecho el compromiso del club también de sus hinchas, todo para la familia del ídolo en días duros. Menos mal y su espíritu es el de los azules esos que van más allá del horizonte, siguiendo el legado del eterno Leonel. ¡Gracias!